¿Qué pasa con la brecha de género? ¿Qué pasa con la brecha de género? ¿Qué pasa con la brecha de género? Bueno, bienvenidas a todas y yo al final les voy a leer las preguntas de los becarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Olga. Es un gusto de verdad estar aquí y además compartiendo este panel con un tema fundamental del que tenemos que seguir hablando, que tenemos que atender. ¿Qué está pasando con la brecha de género en TIC durante esta pandemia? Y bueno, aquí vamos a estar acompañadas, como ya nos lo ha dicho Olga, con expertas que nos van a aportar desde diferentes puntos de vista que creo que esto es valiosísimo para entender los problemas, para encontrar posibles soluciones. Con Isabel Cristina de Alba, con Arantxa Guillén, con Desiremi Losevich, que sí está por ahí en algún momento. Y además también tendremos un video de Zulina Abdullah que dará una buena primera, un buen primer mensaje para después introducirnos a un panel que tendremos donde ya podremos platicar, intercambiar ideas. Pero para poner en la mesa este tema y dar un panorama muy general de cómo estamos en la brecha de género, qué ha pasado en estos meses de pandemia, voy a hacer una pequeña presentación y ahora mismo les comparto mi pantalla. Bueno, pues, ¿qué está cambiando con la brecha de género en TIC? Primero, ¿cómo estamos en brechas de género? Y aquí quiero partir de algunos indicadores que nos ponen grandes alertas. La crisis sanitaria, sin duda, lo sabemos, ha tenido un gran impacto negativo en la lucha histórica de las mujeres por cerrar las brechas, brechas de género, brechas de oportunidades, brechas en el acceso a derechos. El Foro Económico Mundial publica cada año un reporte importantísimo sobre brechas de género que nos mide diferentes indicadores, pero además nos dice cuánto es el tiempo que nos tomará llegar a la igualdad si seguimos en la ruta que tenemos hasta ahora. Y el panorama que teníamos antes de la pandemia es que nos tomaría hasta el año dos mil ciento veintiuno para llegar a una igualdad, quiere decir dentro de cien años, que ya era un panorama bastante negativo. Pero ahora sí se encienden las alarmas porque el pronóstico que tenemos más reciente del Foro Económico, ya con la pandemia encima, nos dice que este plazo se ha ensanchado de una manera muy importante y que ahora tendríamos que esperar hasta el año dos mil ciento cincuenta y seis para llegar a la igualdad. Si lo vemos en términos de ingresos perdidos por las mujeres, también el panorama es preocupante en cálculo de ochocientos mil millones de dólares que han perdido las mujeres en particular y esto podría ser equivalente al PIB de noventa y ocho países del mundo. ¿Qué puede haber detrás de estos retrocesos? Creo que para muchas, muchas de nosotras son situaciones cercanas, las entendemos. Primero, las mujeres participan en mayor proporción en el sector informal y este ha sido el más fuertemente golpeado por la crisis y el menos apoyado por los gobiernos. Hay una brecha de género importante en la participación en el trabajo informal. En este mapa se aprecia en diferentes colores los países que se ven en verde, es donde hay menos brecha. Quiere decir que es más cercana a la proporción de hombres y mujeres que están en el sector informal. En los países más en azul vemos la situación contraria, que son más las mujeres que están en el sector informal. Por otro lado, también, desde antes de la pandemia, es un factor estructural. Ya las mujeres desempeñaban tres veces más de trabajo no remunerado que los hombres. Y con esta situación, durante la pandemia, el trabajo de cuidados no remunerado aumentó debido a las medidas de higiene adicionales, al cierre de escuelas y a la saturación de los hospitales. Al mismo tiempo, una buena parte de las medidas y las estrategias para enfrentar la pandemia no han tenido perspectiva de género, no han tomado en cuenta esta situación de desigualdad estructural. Y entonces, la carga de cuidados adicional ha caído de una manera desproporcionada en las mujeres. Al mismo tiempo, la falta de flexibilidad laboral, los entornos excluyentes, han expulsado a las mujeres que ya estaban en la formalidad, ahora hacia la informalidad. ¿Y qué vemos del efecto del coronavirus en la brecha de género en las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, por un lado, me gustaría abordar el índice de brecha de género TIC que publica Erickson. Esto es importante considerar que es un índice que estudia las desigualdades, pero entre quienes ya están conectados. Y me parece interesante ver las dimensiones, tanto en los que ya están conectados, como entre los que no están conectados. En este sector de las personas conectadas, entonces, el índice considera cómo va el uso de servicios, el acceso a dispositivos y el tiempo en línea. Y eso, todos estos factores suman un índice de madurez digital. Lo que ve este índice es que entre las personas conectadas, el tiempo en línea, por ejemplo, se ha ido acercando a una igualdad. En esta gráfica, a medida que nos acercamos al 100%, quiere decir que hay igual participación de hombres y mujeres. Entonces, entre los conectados, ha disminuido la brecha de género. Por otro lado, en la evolución del uso de servicios, también vemos un fenómeno parecido. Las mujeres han estado haciendo un uso más intensivo, más sofisticado de sus dispositivos. Están haciendo más trabajo remoto, estudios a distancia, compras en línea, acceso a servicios de salud en línea. Y entonces, también, en este factor se ha ido cerrando la brecha. Es en tiempo, en uso, nuevamente, para quienes ya están conectados. Pero tenemos la otra parte. Se anticipa un menor acceso a los dispositivos y a los servicios, porque la pandemia ha ensanchado las brechas de género en ingresos y en salud. Entonces, esto limita las posibilidades de las mujeres a tener, poder pagar tanto dispositivos como servicios. Entonces, tenemos una serie de efectos contrastantes. Por un lado, brechas de género importantes. Si medimos oportunidades económicas, sociales, la brecha laboral de género, la brecha en ingresos, están creciendo. Por otro lado, para quienes ya están conectadas, la brecha en el uso, en el aprovechamiento de los servicios, está bajando. Pero, una brecha digital de género en el acceso, se está ensanchando. Y entonces, todo eso nos da un panorama en el que los retos que ya teníamos se están haciendo más difíciles. Y además, esta mejor inserción de quienes ya estaban conectados frente a mayores dificultades en quienes no están conectados y es una población que está siendo más grande en ciertos grupos, pues nos está hablando de una mayor desigualdad. Y eso nos dice que necesitamos, es un gran reto, tener estrategias enfocadas a esta problemática compleja. Por un lado, podríamos ver en desconectadas, necesitamos atajar la asequibilidad en los servicios y en los dispositivos, impulsar habilidades, generar contenidos relevantes. Pero, en quienes están conectadas, impulsar la capacidad de agencia, la apropiación, el aprovechamiento de necesidades propias, porque eso también es interesante ver cómo, si bien se están usando más intensivamente los servicios para quienes sí tienen acceso, al mismo tiempo vemos que, en lo general, las mujeres están yendo a la informalidad, están perdiendo ingresos, están bajando sus salarios. Entonces, aquí también se está dando un fenómeno de usar más los servicios, pero para necesidades de otras personas. Y esto tiene unas relaciones muy estrechas con la carga de cuidados que han asumido las mujeres. Ahora, las TIC son aliadas importantísimas para la recuperación. Ya sabemos que permiten mejorar la calidad de vida, nos dan un acceso enriquecido, una variedad de satisfactores fundamentales. Pero, además, son herramientas poderosas de crecimiento, le dan resiliencia a la economía, permiten generar oportunidades, adaptarnos a las nuevas realidades, promueven también la productividad, la innovación. Sin embargo, el acceso, el uso, el diseño de las tecnologías no es neutral al género. Y eso lo tenemos que considerar e integrar en las políticas. Por poner un ejemplo, hay una brecha importantísima en el diseño y creación de tecnología. Solo el 22% de profesionales en inteligencia artificial y en el mundo son mujeres. Y en equipos de trabajo donde no hay diversidad, entonces se genera un círculo vicioso con aplicaciones, con sistemas, con equipo que replica y amplían comportamientos discriminatorios, sesgos, estereotipos que están presentes entre los humanos. Y eso fortalece las barreras en el acceso y en el aprovechamiento de las tecnologías. Tenemos un reto importantísimo. Uno es regresar a las rutas de crecimiento y desarrollo en las que estábamos antes de la pandemia. Pero la segunda parte del reto es que este regreso se haga cerrando las brechas, que sea incluyente. Y esto yo diría que más que una concesión es necesario, es esencial para efectivamente recuperar lo perdido y que podamos activar una recuperación sostenible. Y en este sentido, incorporar la perspectiva de género de una manera transversal es más urgente que nunca. Gracias. Pues bueno, habiendo entrado con esta introducción, entonces estaríamos listos para escuchar el video que nos envía Zulina Abdullah, jefa del Hub de Conocimiento Digital de la UIT. Gracias. Y acceso a Internet. 44% de los individuos en los países en desarrollo están usando Internet. En la región de América varía de aproximadamente 33 a 95% de la población. Aproximadamente 55% de la población masculina del mundo utiliza Internet comparada con 48% de la población femenina. Si bien en las economías desarrolladas la igualdad de género se ha alcanzado en los países menos desarrollados, es el doble la proporción de hombres que usan Internet comparado con mujeres. El COVID-19 generó muchísimas restricciones en la movilidad y abrió la puerta al uso de la tecnología digital como nunca antes. Así que es un placer participar en esta conferencia con ustedes hoy y hablar sobre la importancia de abordar la brecha de género digital y destrabar la innovación que genere una transformación digital para todos. Me gustaría hablar sobre tres áreas al respecto. La importancia de las habilidades digitales y la alfabetización digital, la necesidad de permitir el liderazgo de mujeres en la esfera digital y el rol de la participación múltiple y la colaboración para permitir una transformación digital que beneficie a todos. Primero, en la alfabetización digital y las habilidades. Hoy, el 90% de los trabajos requieren capacidad digital como resultado, la revolución digital en el siglo XXI en el mercado laboral presenta oportunidades y desafíos para mujeres y niñas. La digitalización del mercado laboral puede crear nuevas dimensiones de exclusión a través de segregación de género económica, cultural y social. Al adquirir habilidades digitales, las mujeres y niñas buscarán mejores, obtendrán mejores oportunidades de emprendimiento y laborales y también pueden aportar al ingreso de sus familias y a una sociedad más inclusiva. A nivel de las bases, ITU, junto con Cisco, ha establecido una red de centros de transformación digital para ofrecer habilidades digitales básicas para comunidades marginales. Más de 80.000 individuos recibieron capacitación de los cuales 65% eran mujeres. Esto me lleva al segundo punto que quiero plantear que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres. Muchas veces cuando se refiere a productos y servicios que se desarrollan, faltan las mujeres y todas las perspectivas, incluidas las de las mujeres, son importantes. Entonces, la tecnología involucra o involucra nos beneficia a todos. Impulsar el liderazgo de las mujeres es necesario para lograr la igualdad de género en el ámbito laboral, en especial en donde hay trabajos tecnológicos que generalmente los reciben los hombres. Sin embargo, la digitalización genera un impacto en el mercado laboral y ofrece nuevas promesas para que las mujeres puedan participar en actividades socioeconómicas. La innovación digital para las mujeres o los negocios pequeños puede tener un impacto significativo y reducir los sesgos de género y la discriminación en la tecnología y el comercio, permitiendo a las mujeres alcanzar los beneficios y acceder al mercado internacional y a oportunidades económicas iguales y esto puede llevar a 28 trillones de dólares en el PBI mundial. Es por eso que ITU junto con nuestros socios tenemos varias iniciativas para ofrecer a las mujeres habilidades TIC que van más allá de ser usuarios y convertirse en creadores de la tecnología y esto está ligado al último punto el papel fundamental de la colaboración de múltiples etapas para cerrar esa brecha de género digital hace algunos años ITU junto con socios como mujeres de la ONU la universidad de la ONU y otros socios fundaron Global Partnership que ahora tiene más de 100 miembros y queremos reducir la brecha de género en el liderazgo de mujeres y en el TIC y empoderar a las mujeres con los conocimientos y las habilidades para ser parte de la ola de la transformación digital que está ocurriendo en el mundo capacitamos y somos mentores de mujeres para que tomen un rol de liderazgo en compañías de tecnología abordamos barreras de políticas y regulatorias para permitir habilidad a las mujeres para que puedan monetizar las oportunidades en la industria de tecnología y respaldamos una cooperación de múltiples participantes reconociendo que la innovación y la tecnología son motores para fomentar la igualdad de género ITU lanzó el desafío de mujeres en tecnología e innovación y esto permitió a ITU y a los socios respaldar a nuestras innovadoras mujeres que están marcando la diferencia en sus comunidades el año pasado ITU se convirtió en miembro de la la acción la coalición de acción y tecnología de mujeres de la ONU y estamos trabajando con socios para asegurar que haya igualdad de género teniendo en cuenta la innovación y las asociaciones que generan una diversidad de perspectivas recursos y enfoques para resolver problemas damas y caballeros ITU tiene el compromiso de trabajar con diferentes participantes para cerrar la brecha de género digital y aprovechar el potencial que las mujeres pueden aportar a la digitalización que está llevándose a cabo en nuestras naciones trabajemos juntos para asegurarnos que las mujeres se inspiren y que tengan el poder de tomar sus lugares como líderes igualitarias y poder abordar esta transformación digital muchas gracias gracias por este mensaje tan poderoso la importancia de impulsar la creatividad el trabajo la iniciativa de las mujeres desde diferentes puntos de vista y con apoyo en diferentes actores desde brindar las habilidades necesarias pero también impulsar esta creatividad esta experiencia de quienes ya tienen proyectos y están dando resultados ponerlas en este empoderamiento del que hablamos quitar las barreras para que puedan hacer realidad y que y que juntas juntos que podamos cerrar esta brecha en beneficio de todas las personas pues bueno entonces ahora pasamos a un panel a una plática que seguramente será muy rica y muy interesante donde tenemos el gusto de poder hablar con Isabel Cristina de Ávila como ya había mencionado gerente de dominio punto co y gobernanza de internet en Colombia con Arantxa Guillén gerente de campañas y programas para América Latina de Facebook y esperando también que se incorpore que se puede incorporar de Jiren Milosevic que es Policy Advisor en Donuts Inc y pues para esta plática estaremos guiándola a lo largo de una serie de preguntas para inspirar esta esta este debate y entonces empezaría con Isabel por favor ¿cuáles ves Isabel que son los retos que se han hecho apremiantes en la pandemia para que las mujeres emprendedoras digitalicen sus negocios? Bueno muchísimas gracias primero que todo agradecer a todas ustedes por haber hecho parte de este panel tan interesante a este evento en donde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones por segunda vez en estas 13 veces que se ha desarrollado en Latinoamérica es el anfitrión porque reconocemos la importancia del internet para la vida no solamente de los colombianos sino de todos los ciudadanos en el mundo y por supuesto agradecer por tener dentro de la agenda un tema como lo lo habías planteado Elena tan importante como es el tema de la equidad de género en las tecnologías de información y comunicaciones y dando alcance a la pregunta que me haces quiero primero realizar un contexto de cómo Colombia ha venido durante los últimos años enfatizando la importancia de acelerar de promocionar e implementar estrategias y políticas tendientes a la equidad de género sobre todo en este último cuatrenio y mucho más en estos últimos dos años donde el flagelo de la pandemia como lo resaltaste en tu intervención ha sido completamente devastador en materia de empleabilidad de educación y muchas otras materias para las mujeres el gobierno ha sido muy reiterativo y beligerante en la promoción de las políticas de equidad de género tenemos hoy día un plan nacional de Colombia que es como el mapa de ruta de proyectos y estrategias de este gobierno que incluye un capítulo específico de equidad de género que se denomina el pacto de equidad para las mujeres el año pasado en nuestro país se aprobó una ley dirigida al emprendimiento y que contiene elementos o medidas específicas para fomentar la participación de las mujeres dentro del ecosistema empresarial contiene o determina esta ley y requisitos diferenciales para los procesos de contratación que favorecen a las mujeres o promocionan la participación de las mujeres se crea el fondo mujer emprende para canalizar recursos públicos y privados destinados a empresarias y emprendedoras mujeres el ministerio de tecnologías de información y comunicaciones dentro de su paquete de medidas para la reactivación económica del país tiene iniciativas y proyectos que fomentan la participación de las mujeres en el contexto económico y apalanca su desarrollo su posicionamiento y consolidación en el tema de dominio por supuesto tenemos a través de la apuesta de 100.000 dominios.co queremos en donde queremos entregar 100.000 herramientas digitales a 100.000 empresarios y emprendedores tenemos el desafío de que el 25% de estas entregas se haga empresarias y emprendedoras mujeres en Colombia el 96% de nuestra base empresarial son MIPIMES es decir micro pequeñas y medianas compañías y solo el 11.7% de estas tienen una estrategia de transformación digital le estamos apostando dentro del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones ampliar ese indicador pero también promover dentro del contexto de género crear infraestructuras fuertes y sólidas pero que se puedan adaptar a los cambios del mercado y para esto también tenemos todo un paquete de iniciativas alrededor de la transferencia de conocimiento en habilidades relacionadas con TIC que contribuyen también para la independencia y el empoderamiento de las mujeres y por supuesto que tengamos muchas más mujeres empresarias hoy día en Colombia tenemos 63% de empresarios y emprendedores frente al 38% de empresarias y emprendedoras entonces a través de una iniciativa que se llama Portic Mujer acompañamos en esta formación en materias de tecnología que permita que evidentemente podamos impactar positivamente estas cifras nuestras apuestas en el ministerio de tecnologías de información y comunicaciones tratan de combinar no solamente el acceso al internet o promover el acceso al internet o mayor acceso al internet sino también la apropiación y la implementación de las herramientas digitales y con toda esta estructura de alfabetización digital maximizar ese beneficio a ese acceso y a esa implementación a las tecnologías también desde la vicepresidencia de la república en Colombia se ha creado un programa de mentorías a emprendimientos y a empresas lideradas por mujeres durante el año pasado yo estuve de mentora de cuatro proyectos muy interesantes ubicados a nivel local que a través de un acompañamiento para la transformación digital o para implementar iniciativas de transformación digital lo que queríamos es realizar un crecimiento un posicionamiento y mayor competitividad de esos negocios y estamos hablando de estrategias que se han desarrollado en plena pandemia el ministerio de trabajo por ejemplo tiene una ruta de empleabilidad con formación para el trabajo dirigido exclusivamente a mujeres para impactar positivamente nuestras cifras de desempleo femenino en el país que como lo han reiterado mis antecesoras colegas ha sido bastante complicado y significativo y sobre todo por el advenimiento de este COVID-19 también Colombia ha generado un contexto normativo importante alrededor de la promoción de las políticas de equidad de género tenemos desde el 2000 la ley 581 que ha dispuesto que el 30% de los cargos públicos van o pertenecen o deben estar dirigidos a las mujeres entonces esto nos ha significado que por ejemplo la cartera de tecnología en los últimos cuatro años ha estado representada por mujeres el índice global de brecha de género que lo mencionaba Elena al inicio de su conversación ubica a Colombia en el puesto 22 de una muestra de 153 países con una puntuación de 0.75 y está midiendo áreas como salud como educación como economía política la primera posición obviamente la ostenta Islandia con 0.87 Colombia está avanzando en este desafío hacia una sociedad 50 y 50 estamos haciendo la tarea Elena y demás participantes de este panel pero nos falta un camino enorme por recorrer pero yo creo que alrededor de todas estas iniciativas alrededor de esta apuesta de esta de esta industria por impactar empresas y emprendimientos con tecnología liderados por mujeres alrededor de un ordenamiento jurídico que permite fomentar estas políticas de equidad de género vamos a tener muy pronto unos índices importantes en materia de paridad en nuestro país muchísimas gracias Isabel es inspirador y sin duda nos muestran muchísimas acciones modelo a seguir y además que gusto estar viendo el resultado de estas acciones que se necesitan acciones enfocadas en indicadores concretos que van avanzando en los temas de igualdad bueno entonces ahora Arantxa nos podrías contar sé también por parte de Facebook que cuentan con iniciativas muy interesantes para apoyar a las mujeres a adquirir habilidades digitales nos podrías contar un poco de eso claro que sí muchas gracias Elena por la introducción y la pregunta y bueno también antes que nada gracias a la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet por la invitación a la audiencia que hoy nos escucha y claro Isabel les diré y Solina con quienes comparto este panel y que creo que es un recordatorio muy importante que promover esta igualdad y la inclusión social y el desarrollo económico general a través de tecnología debe movilizar a toda la sociedad entonces les agradezco y bueno respecto a tu pregunta Elena para platicarles un poquito sobre estas iniciativas voy a abonar un poquito más a lo que ya nos compartieron bueno con nuestro partiste tú Elena y también Isabel sobre el contexto que vemos y por el cual constantemente en Facebook decidimos intervenir invertir en iniciativas para acortar la brecha de género entonces primero que nada hemos visto en diferentes investigaciones como las comisionadas por ONU Mujeres que también las mencionabas tú que las mujeres siguen experimentando mayores tasas de desempleo un panorama que claro se agravó con la pandemia también según investigaciones del Banco de Desarrollo de América Latina si las mujeres se incorporaran masivamente al mundo laboral el PIB de la región aumentaría hasta un 34% y también vemos que de acuerdo al reporte global sobre el estado de las pequeñas empresas que comisionamos y creamos en colaboración con la OSD el Banco Mundial y Facebook que se publicó en marzo del 2020 nos menciona que los negocios con dirección femenina son 7 puntos porcentuales más propensos a cerrar que los negocios liderados por hombres y es más probable que se encuentren entre los sectores más afectados por las restricciones sanitarias de la COVID-19 que hemos enfrentado en esta región y todo este pequeño preámbulo para dimensionar el enorme potencial que las mujeres tienen para contribuir al crecimiento económico de América Latina además como menciona en el reporte de mujeres el empoderamiento económico de las mujeres es vital para lograr el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género y bueno por esto y por el compromiso a largo plazo que tiene Facebook hacia el empoderamiento económico de las mujeres nosotros desarrollamos el programa de Ellas e Historia que tiene como objetivo empoderar a las mujeres a través del desarrollo de habilidades digitales y de educación financiera empresarial para que puedan empezar o impulsar o crecer sus negocios de forma y estar más inmersas en la economía digital este programa ha apoyado a más de 1.5 millones de mujeres alrededor de todo el mundo desde su lanzamiento en el 2016 y en América Latina ha llegado a más de 300 mil mujeres ha apoyado a más de 300 mil mujeres a adquirir habilidades digitales y de educación financiera empresarial que les permiten empezar o escalar su negocio como ya estaría mencionando el programa en sí consta de capacitaciones virtuales antes eran presenciales claro pero con la pandemia migramos a capacitaciones virtuales y estas capacitaciones están de la mano de aliados locales en donde enseñamos digamos como Facebook y su familia de aplicaciones pueden ayudar a empezar gratuitamente su negocio en línea como mejoras las estrategias de servicio al cliente a través de la mensajería instantánea como fijas costos precios y metas de tus negocios como manejas tus finanzas durante crisis entre otros temas por ejemplo en los talleres vemos como los anuncios personalizados son una forma de a través de las cuales las mujeres emprendedoras pueden disfrutar de un servicio que les permite conectarse con nuevos clientes así expanden su alcance y incrementan sus ventas por ejemplo un ejemplo rápido Claudia Magdaleno en México fundadora de Cherry Pink tiene una tienda en línea de trajes de baño y que le atribuye la mayor parte de sus ventas alrededor del 70% a los anuncios personalizados de Facebook e Instagram y a las campañas de marketing su negocio pasó de ser una tienda para amigos y familiares de 3 empleados y obtuvo más de 5 millones en ventas en 2020 entonces bueno esta es una iniciativa y también en el marco en el 2021 en el marco del día de las niñas en TIC dimos inicio al desarrollo de un programa de la mano con la Unión Internacional de Telecomunicaciones America's Girls Can Code el nombre del programa a través del cual buscamos promover las habilidades digitales este pensamiento computacional y bueno y capacitaciones que puedan promover nuevas oportunidades profesionales en carreras STEM por ejemplo en América Latina y bueno estos programas ambos programas son desarrollados gracias a las alianzas que hacemos con organizaciones locales regionales e internacionales como Crea y Mujer Emprende en México Colnodo en Colombia Voces Vitales en Argentina la OEA a nivel regional y claro la OEA también a nivel regional que con ellos realizamos con la OEA en los en las semanas anteriores lanzamos un centro de formación digital con recursos de aprendizaje gratuitos para las mujeres en toda América Latina que está disponible en español inglés y portugués y bueno esas son como que dos de las iniciativas principales y bueno estos programas otorgan a las mujeres esta habilidad de participar equitativamente en los mercados existentes incrementan la voz el sentido de autonomía y participación en la toma de decisiones económicas y bueno para ejemplificar un poquito más esto me gustaría compartir un video sobre Carolina Moscoso una emprendedora creadora de Rulla Artesanías en Colombia para que conozcan un poquito también de su historia ¿no? entonces me ayudan con el video porfa mi nombre es Carolina Moscoso nuestro negocio se llama Rulla Rulla es un emprendimiento familiar 100% colombiano Rulla inicia elaborando atrapasueños por eso el nombre Rulla hace alusión precisamente a los sueños a arrullar hacemos accesorios elaborados 100% en mostacilla japonesa ofrecemos aretes collares manillas llaveros anillos el rol que juega Facebook Instagram y Whatsapp es importantísimo para nosotros porque es nuestra herramienta principal de venta para nosotros es muy importante tenerlo porque nuestro negocio vive de la virtualidad y esa es la forma como nosotros hemos podido vender el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 al principio fue muy difícil manejarlo porque la forma como vivíamos es completamente diferente a lo que hacemos ahora sin embargo a nivel empresarial o de nuestro negocio nos hizo pensar en otras formas de progresar de vender de crecer el programa de webinar de ellas y historia nos dio como un curso súper rápido de aprender a utilizar las redes sociales y aparte de eso nos ubicó en la parte de finanzas nos enseñaron a manejar los lujos de caja a tener cuadros con inventarios fue una base muy importante para que nosotros pudiéramos empezar a crecer y ser más sólidos desde la base desde el inicio hasta el futuro que yo sé que lo vamos a lograr yo creo que este tipo de programas que apoyan a las mujeres emprendedoras hace que tengamos más confianza le da a uno como esa fuerza de querer hacer las cosas y que si se puede se le muestra a uno el camino y le dice a uno tú puedes hacerlo hazlo fantástica experiencia muchas gracias gracias por compartirla ya viendo en la práctica estos casos nos inspiran muchísimo y vemos la utilidad que tienen estos proyectos estas acciones bueno pues ahora vamos con decir muy bienvenida decir pues a ti me gustaría preguntarte ¿cómo podemos ayudar a insertar a las mujeres en el diseño y en la creación de tecnología? gracias Elena y muchas gracias por su invitación a la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet hablaré en inglés para que tu canal de YouTube tenga la traducción voy a empezar voy a empezar en inglés respondiendo la pregunta muchas gracias por la pregunta la voy a repetir en inglés me estabas preguntando cómo podemos ayudar a insertar más mujeres en el diseño y la creación de tecnologías y quería compartir parte de mi experiencia creo que en primer lugar hay muchos desafíos muy importantes como hemos escuchado hay una gran brecha de género digital y para abordar este tema de la brecha de género digital me parece que primero tenemos que observar no solamente los desafíos y cómo podemos ayudar o quiénes son los que pueden ayudar a cerrar esta brecha también necesitamos un cambio de cultura de cierta manera y de algunos valores que compartimos principalmente me parece que no tenemos buenos modelos para las mujeres en tecnología o no pensamos tanto en esos modelos probablemente escucharon del hall de fama de internet de Angela Robles que inventó el primer ebook cuando era maestra y no tenía financiación para hacer su invento y hay muchísimas mujeres que son modelos a seguir que han aportado muchísimo al TIC y a la ciencia de tecnología y computación así que me parece que para ayudar a insertar más mujeres en lo que es el diseño tenemos que enseñarles sobre estas mujeres modelo y respaldarlas mucho hay que respaldarlas mucho en su deseo por ejemplo en Europa creo que solamente el 18% de las mujeres trabajan en el sector de TIC un 17% aproximadamente son estudiantes de tecnologías TIC y ciencias de computación es un pequeño número comparado con el resto y tenemos que ser creativas tenemos que respaldarlas y esto no viene solamente de iniciativas gubernamentales sino también del sector privado de las comunidades de las maestras en los colegios hay que comenzar a una edad muy temprana y hay que saber muchas veces los primeros maestros de ciencias o de computación son los que les enseñan y les generan esa pasión y después ellos inventan algoritmos y cuando las mujeres reciben este apoyo y los valores adecuados están en el entorno adecuado esto puede funcionar muchas gracias decir esto que señalas es importantísimo es muy valioso como necesitamos ver a las mujeres que han hecho y que están haciendo la tecnología porque hayan estado y lo importante que es sacarlas del anonimato tener una representación y una visibilidad de las mujeres de hecho ese es uno de los caminos que impulsamos por ejemplo en Conectadas estamos convencidas de la importancia de ver de ver a las expertas para que las jóvenes se identifiquen se identifiquen bueno pues entonces pasemos a una segunda ronda de preguntas que esta va a ser mucho más rápida para poder tener todavía unos minutos para tomar otras preguntas de la audiencia y entonces les pedía ahora ser muy muy compactas muy concretas si pudiéramos tener respuestas en un minuto sería buenísimo comenzamos por Arantxa por favor platícanos cuáles fueron los principales obstáculos en impartir las capacitaciones de la historia y cómo los han superado gracias Elena bueno para responder a esta pregunta me gustaría hacer mucho énfasis en la importancia que tenemos con nuestros aliados en el campo ellos tienen un papel fundamental en ayudarnos a superar los retos que surgen en cada país nosotros tenemos este programa y dentro de cada comunidad los conocimientos experiencias nos ayudan no solamente a tener comunicación de cada comunidad sino también a encontrar estas formas innovadoras para poder responder a estos desafíos como la falta de justo desarrollo de vías digitales con inactividad o falta de capital nuestros aliados codiseñan con nosotros los programas con garantizarnos que nuestros contenidos respondan a las necesidades de las mujeres latinoamericanas para garantizar que los contenidos tengan ese valor local por ejemplo los retos que tuvimos al inicio de la pandemia fue la adaptación de violación del mundo análogo y la transición hacia el mundo digital o híbrido pues nuestros aliados tuvieron que hacer importantes cambios estructurales y de estrategia pero bueno esta transición nos permitió en muchos casos tener un alcance mucho mayor por ejemplo nuestro aliado en Colombia conodó a todos los talleres de una modalidad a una modalidad en línea lo que les permitió ampliar el número de municipios a 433 de 98 que teníamos antes por otro lado las mujeres durante la pandemia sabemos que se han visto sobrecargas por responsabilidades como por ejemplo las tareas de las personas de la familia de los niños de los hogares y lo cual limitó significativamente su disponibilidad de participar en estas capacitaciones pero justo con los aliados lo que hicimos fue esta adaptación de las capacitaciones a que pudieran tomarlas en línea y al mismo tiempo si en algún momento tenían que suspender por alguna de esas responsabilidades que tenían podían regresar más adelante a armar las otras sesiones y así no como comportar este aprendizaje en particular adaptamos todos nuestros recursos y materiales a un formato on demand como lo mencionaba para que estas mujeres puedan aprovechar los materiales detectivos a su propio ritmo y bueno no hay sus necesidades ¿no? con el método con Ruyo muchas gracias muchas gracias me quedo con esto importantísimo de co-diseñar ¿no? de incorporar a las destinatarias de estos programas para considerar sus preferencias sus situaciones sus retos buenísima experiencia pues vamos entonces ahora con decir ¿cómo puede ayudar la digitalización de las empresas de mujeres a que mejoren su acceso al financiamiento? sabemos que este es un obstáculo importante en la práctica me estás preguntando cómo la digitalización de las empresas de las mujeres pueden mejorar el acceso a la financiación creo que estamos tocando un tema importante en donde creemos que no todas las empresas están online y en el mundo post-covid no todos se están moviendo online pero ha habido una fuerte digitalización obviamente y las mujeres están entendiendo las oportunidades comerciales que existen entonces también están pensando en las capacidades que hay que desarrollar para poder ver cómo la digitalización en las empresas y tener una mejor oportunidad de tener acceso a la financiación no sé de ningún ejemplo en particular o países en la región en la región europea del sudeste en donde se haga mucho trabajo al respecto pero ha habido muchos cambios en términos de el hecho de que las mujeres están digitalizando sus empresas y obteniendo acceso a la financiación y no tenemos que pensar por ahí en tantos modelos de negocios que hay online todavía hay que demostrarle esto a los inversores para que inviertan en estos emprendimientos y que participen para poder cerrar esa brecha de género digital pienso que ayudaría enormemente y creo que tenemos que volver a esta idea de un modelo de roles en donde necesitamos cambiar esto y que las mujeres sean emprendedoras exitosas y no tenemos lamentablemente muchos modelos a los cuales observar si observamos a los CEOs de Apple Google Facebook el que sea no hay un rol femenino de emprendedora exitosa y esto genera también esta otra pregunta que tiene que ver con internet en sí misma y con la digitalización a ver si está amplificando el modelo patriarcal en donde el dinero el poder es algo que impide por ahí el acceso a las mujeres entonces me parece que tenemos que cambiar un poco estos valores sociales y la forma en la que lo observamos sin embargo una vez que logremos el éxito en esto y que podamos tener un buen modelo emprendedor por ejemplo una mujer que probablemente no muchos han escuchado mencionar Carol Early que no fue ingeniera ni científica pero fue una emprendedora muy exitosa en el sector de TIC entonces en todos los ámbitos esto es algo que me parece que todos los involucrados tienen que reconocer y financiar más emprendimientos nuevos establecidos por mujeres o por alumnas si queremos cambiar y poder cerrar esa brecha de género que existe muchas gracias decir valiosísimos valiosísimos porque si nos deja claro que este es un reto específico grande y que hay tanto que hacer desde el lado de los mismos sesgos los sesgos en el otorgamiento de crédito que es un tema en el que nos tenemos que enfocar como están funcionando también aquí la aplicación tecnológica la inteligencia artificial y pues tenemos que ser muy responsables y además muy incluyentes y diversos para que estos fenómenos que la tecnología nos ayude a combatir los sesgos y que no los replique es una avenida de acción muy importante bueno pues Isabel entonces platícanos ahora ¿cuál es el papel que tú ves para la política pública en cuanto al cierre de la brecha digital de género? y bueno escuchando todo lo que nos has comentado supongo que aquí tienes mucho que decir voy a tratar de ser lo más concisa posible lo más concreta así que me dé un ataque de ansiedad porque sí tenemos un trabajo muy importante y creemos que el trabajo desde los gobiernos con el diseño de las políticas que cambien esta perspectiva de género en el mundo es fundamental un ejemplo de esto de esta relación positiva que debe existir entre la política pública y la equidad de género lo encontramos en Islandia como lo decía anteriormente Islandia es el país que ocupa el primer lugar en el índice global de brecha de género y es un país que tiene el 48% de su parlamento conformado por mujeres es un país donde se han emitido a lo largo de la historia leyes que van en pro de promover la equidad de género hablan de las mujeres fuertes en la sociedad han emitido leyes que prohíben expresamente la diferencia de salarios entre hombres y mujeres que hoy en Colombia vemos está más o menos en un 12.1% de diferencia obviamente negativo para las mujeres también obligan a que el 40% en Islandia de los cargos administrativos los ocupen las mujeres y hay leyes también que obligan a una licencia compartida y esto ha hecho o esto ha significado esto ha generado que hoy día la población en Islandia tenga un buen nivel de vida frente a otros países de Europa tienen una una de las mayores rentas per cápita en el mundo el salario medio está entre los más altos del mundo es la segunda tasa de desempleo más baja en Europa y sus habitantes tienen una expectativa de vida tiene una de las expectativas de vida más altas en el mundo porque es que cuando hablamos de equidad de género y lo han mencionado todas nuestras panelistas no solamente estamos hablando de un tema de política pública o de garantía de derechos también estamos hablando de temas económicos la discriminación relacionada con el género atenta con el crecimiento económico de los de los países de hecho la Alianza Mundial de Información sobre Tecnología y Servicios ha revelado que a mayor participación de las mujeres en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones esto representaría un incremento de nueve billones de euros anuales en el PIB mundial las empresas alcanzan balances óptimos y obtienen mejores resultados lo estaba hablando de Siren en su intervención cuando hay un margen importante de mujeres dentro de la compañía estamos hablando que las organizaciones con equipos o una mayor composición paritaria de sus equipos es una organización mucho más transparente es una organización que accede con mayor facilidad a las fuentes de financiación y lo hablaste tú lo reiteró Deciré habló un poco también nuestra panelista de Facebook genera un mejor ambiente laboral hay una mayor productividad en estas compañías son compañías más innovadoras son el 15% más rentable se aumentan en un 26% el precio de estas acciones aumentan en un 84% sus ventas un 47% más en el retorno de capital y un 47% más en el margen de ingresos brutos entonces no solamente estamos hablando de una garantía de derechos estamos hablando de un entorno económico que va evidentemente a generar una mejor calidad de vida no solamente para todos los colombianos sino para los ciudadanos en el mundo hablar de equidad de género es hablar de igualdad de los ciudadanos en cualquiera de los países pero también es hablar como lo decíamos de una mejor calidad de vida y mejores expectativas de vida para los ciudadanos para los seres humanos en el mundo quiero contarte Elena que yo hago parte de una organización de la sociedad civil en Colombia muy importante que ha tenido un despliegue bien interesante en materia de la promoción de políticas de equidad de género que se llama mujeres TIC y lo que hacemos es acompañar a las mujeres niñas a las jóvenes a que puedan a que tengan un mayor acceso a la industria de las tecnologías de información y comunicaciones que como lo han evidenciado todas es una industria motor de empleabilidad y nuevas oportunidades en el mundo pero también acompañamos a las mujeres para que se empoderen y evidentemente puedan ser mucho más efectivas a la hora de generarse los espacios dentro de la industria de las tecnologías de información y comunicaciones y las acompañamos también a la promoción en esa formación de habilidades y competencias en tecnología para que puedan ser eficientes y eficaces a la hora de tener esos espacios o ser parte de esos espacios dentro de las tecnologías de información y comunicación muchísimas gracias de veras que nos podríamos seguir aquí platicando muchas muchas horas y me quedo con esto que nos dices es que estos temas de igualdad son de justicia son de derechos pero además son es lo inteligente es lo inteligente para los gobiernos para las empresas para nuestra sociedad nos estamos perdiendo de muchas cosas por esta falta de inclusión de igualdad y bueno nos hemos ya comido prácticamente todo el tiempo pero le regreso entonces la palabra a Olga Caballi y que nos diga si vamos a tener tiempo de alguna pregunta sí claro por supuesto está todo pensado para tener tiempo hay muchos comentarios algunas preguntas y muchos comentarios de los becarios recuerden que tenemos 500 becarios fundamentalmente de América Latina pero también ahora que es virtual y tenemos traducción en inglés tenemos becarios de todos lados de Asia de África de Norteamérica la gran mayoría son latinoamericanos felicitaciones a las chicas TIC ya conectadas por la iniciativa que han presentado debemos empoderar a las mujeres hay muchos comentarios felicito al panel que aporta mucho al tema desigualdad de género en México y al resto de Latinoamérica María Juliana Lopera hace una pregunta muy interesante ella es colombiana estuvo moderando un panel también sobre infraestructura inalámbrica si el cambio debe ser cultural qué papel es una pregunta súper importante qué papel debemos jugar los padres de familia para contribuir al tema qué acciones consideran clave para que los futuros adultos contribuyan al cierre de la brecha de género yo como madre digo que uno trae y uno cría hijos y uno trae cosas y las las transmite a los hijos a veces inconscientemente o a veces por costumbre o por el entorno así que es una pregunta interesante las mujeres necesitan más visualización dice Mabel Cueto nuestra niña TIC necesitan modelos a seguir agradecimientos es un tema cultural profundo dice Mabel Cueto porque el mundo TIC en su generalidad está liderado por hombres son industrias sí con mucho líder masculino yo he hablado muchas veces y les dejo la inquietud porque yo me dedico a estos temas hace muchos años les dejo la inquietud de si les parece valioso o no tener cupos para la participación de mujeres yo he discutido con esto cuando he estado en la junta directiva de organizaciones internacionales y bueno es muy difícil plantear el tema en general no es bien recibido yo cuando era muy joven no creía en los cupos creía que solamente mi trabajo y mi dedicación iban a lograr todo lo que yo quería pero después soy joven hace muchos años y me di cuenta que eso no pasó y que si hubiera tenido cupos hubiera quizá tenido más oportunidades así que les dejo esa pregunta para ustedes y después bueno felicitaciones Mabel dice que yo soy una excepción pero bueno nada les dejo estas preguntas la de María Juliana me parece muy interesante las mujeres madres que podemos tener presentes para la educación de nuestros hijos y igual yo creo que las nuevas generaciones tienen mis hijos son adultos jóvenes tienen incorporadas una serie de elementos de compartir tareas y compartir creación de los hijos y cosas creo que sigue siendo más el trabajo de la mujer que el del hombre en el hogar a pesar de que la mujer trabaja pero creo que los más jóvenes están mejor preparados para este nuevo mundo y bueno les dejo estas preguntas ¿Quién quisiera tomarla? Bueno yo voy a sin querer monopolizar la conversación quiero decir que la transformación cultural es muy importante en cualquier proceso inclusive en el proceso de transformación digital cuando estamos hablando de transformación digital y no hablamos de transformación cultural o cultura digital estamos condenando al poco éxito a ese proceso por eso en materia de equidad de género es aún mucho más importante cuando hablamos de ese cambio cultural lo han repetido todas dentro de esta intervención cuando hablamos de cómo transferimos otro tipo de conocimiento a las niñas a las jóvenes ese empoderamiento a las niñas y a las jóvenes pero también esa nueva ruta de equidad de género a los niños y a los jóvenes que permita evidentemente que estas políticas de equidad de género o que una sociedad 50 y 50 sea mucho más efectiva y eficiente y mucho más rápida no lleguemos a esos tantos años Elena de los que tú hablabas que nos hace falta para llegar a una sociedad 50 y 50 entonces yo creo que tenemos que partir básicamente de esa transformación cultural tenemos que partir de empezar a hablar de políticas de equidad de género dentro de las compañías dentro de los colegios con nuestros hijos hombres mujeres con los adultos con los jefes con los gobiernos hay que empezar a generar esa transferencia de conocimiento en materia de equidad de género que permee la sociedad y que pueda llegar a que estos indicadores sean eficientes en materia de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en nuestras sociedades presentes y futuras yo creo que es un tema muy importante y como lo dice Olga es una referencia a una pregunta bastante relevante desde Mujeres TIC Elena quiero contarte que nos dedicamos una de las de las de las de las de las iniciativas que tenemos desde este grupo que ya somos alrededor de 300 mujeres en Colombia no solamente a nivel nacional sino a nivel local nos dedicamos a generar esa transformación cultural desde los colegios desde las compañías y por supuesto desde las organizaciones en las en las que estamos representando cada una dentro de ese equipo no solamente para para niñas y para jóvenes sino también para mujeres adultas dentro del hogar y por supuesto esto va a impactar la sociedad y como digo vamos a llegar mucho más rápido a esa sociedad 50 y 50 que queremos gracias muchas gracias excelente creo que Arantxa no sé si quiere comentar algo antes antes de cerrar pues realmente solo agradecerles por la oportunidad de estar aquí con ustedes a la escuela de gobernanza por supuesto por la invitación y bueno les agradezco también a quienes nos escucharon el día de hoy muchas gracias Arantxa por parte de decir creo que no tiene la traducción decir puedes seguir la traducción en el canal de YouTube pero estaba hablando de algo que hemos compartido algunos espacios decir podés compartir la traducción o podés seguir la traducción en el canal de YouTube pero estamos hablando de tener un equilibrio de género en posiciones opuestos de liderazgo siempre hablé de tener este cupo de tener este cupo ahí les soplaron que se llama cuota en inglés en puestos de directorio o algo así lo vimos o lo planteamos varias veces podés compartir alguna idea que tengas muchas gracias muchas gracias por esa presentación y por la traducción rápida que tenemos si está el tema de cupos en Europa siempre está el tema de los cupos cuantos varones o cuantos hombres o mujeres tienen que estar como miembro al directorio y nunca llegan a cumplir con eso no solamente en el mundo de las TIC sino en todas las industrias y entendí muy bien lo que decía Isabel que tiene que ser un esfuerzo conjunto y estoy de acuerdo con lo que decía porque no lo puedo expresar esto en español pero el tema de cupos fíjense que se ve como algo que es un incentivo para el sector privado y para las organizaciones sin fines de lucro y para el gobierno como pautas a veces tienen que ser muy estrictos en las políticas nosotros éramos dos mujeres en el directorio de 12 cuando tenemos mayoría realmente sirve obviamente si tenemos pautas para diversidad y género y esto sirve y son puntos de vista desarrollos de capacidad diversidad que termina siendo expresada claramente es por eso que es bueno tener los cupos y tener que ser flexibles en lo que logramos también para que la gente pueda trabajar en esto y en definitiva tendríamos que buscar la igualdad y los cupos reflejan la igualdad laboral y en otros foros o en otros lugares donde yo a menudo participo necesitamos capacitar a la gente que piensen en estos lineamientos para que se pregunten a ver si siempre hay un equilibrio entre hombres y mujeres o una forma de apoyar a alguien que todavía no está considerando poner a una mujer en un puesto ni que realmente es realmente una buena candidata o postulante porque la gente tiene que pensar así especialmente los hombres necesitamos implementar estas cupos que pienso que son una buena idea a la participación que también hay un rol de nosotras las mujeres muchas veces nosotros no somos proactivas en presentarnos a búsquedas o a posiciones abiertas porque creemos que no nos van a elegir en algún momento hicimos un estudio dentro de ICANN con una entonces una miembro del board de ICANN de Singapur hablamos con mucha gente dentro de los espacios de selección de distintos miembros de la comunidad de ICANN y todos nos decían lo mismo bueno las mujeres no se presentan si no se presentan jamás las vamos a poder elegir entonces también hay una responsabilidad nuestra pasa que las mujeres tenemos menos tiempo por distintas razones y entonces la responsabilidad es nuestra de mostrarnos y de postularnos a distintas posiciones que estén abiertas si no nos eligen bueno es parte de la vida pero también puede ser que nos elijan si no nos proponemos nosotros nunca nos van a elegir esto yo se lo he dicho a varias colegas y después lo han hecho y les ha ido bien entonces vienen y me dicen ay que suerte que me dijiste yo me postulé y me eligieron o no pero creo que también hay un rol nuestro en no solamente hablar sino tomar un rol proactivo y te doy la palabra Elena muchas gracias Olga yo coincido coincido pero digamos que necesitamos una mezcla de acciones por supuesto que las mujeres tenemos que ser más proactivas tomar más riesgos yo creo que eso también hay que tenerlo claro y como dices si a veces no nos escogen pues no importa y tomar la siguiente oportunidad pero también del otro lado hay que hacer esfuerzos yo coincido en que las cotas las acciones afirmativas son una herramienta útil ojalá que no las necesitamos pero aquí también tenemos un obstáculo cultural y y atendiendo a lo que nos dice el foro económico mundial bueno se está dando un avance se está dando un cambio cultural pero es tan lento que no nos tocaría verlo no nos toca verlo a nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y queremos que sea más rápido que sea una realidad que veamos concretamente y yo sí creo que pueden ser útiles las cotas ojalá no las necesitáramos pero es algo que nos puede impulsar a ese cambio cultural que queremos ver en nuestro tiempo de vida Elena y para y como para para reforzar lo que lo que están diciendo todas en este en este panel en algún momento esas esas cuotas o esa designación de cuotas o esas normas que van dirigidas a eso pueden sonar un poco sexistas o machistas pero vemos como en países como Islandia lo que han hecho es soportar positivamente un avance en materia de equidad de género en este momento como dices tú y como lo ha dicho Olguita y como lo dice deciré lo requerimos la sociedad lo requiere para que la mujer pueda empezar a disfrutar o a permearse en esos espacios que se crean pero que por diferentes razones nosotros no los estamos aprovechando a ver los hombres nos llevan años luz en materia de empoderamiento y nosotros tenemos unos pocos años en esta ruta de posicionarnos y de cumplir o alzar la mano o buscar unos espacios en la sociedad importantes entonces yo creo que hay que seguir en esta política no solamente como lo decía lo decía en mi intervención en temas de política pública también dentro de las compañías yo en las compañías que trabajo siempre tengo una política de equidad de género siempre trato con los organismos directivos de la compañía que generalmente son hombres porque trabajo en la industria de tecnologías de información y comunicaciones y me ha tocado alzar la mano mil veces y soportar que me callen pero la vuelvo a alzar y vuelvo a hablar y todo eso digamos toda esa experiencia de empoderamiento me ha llevado a que donde llego siempre hablo de política de equidad de género siempre hablo de los beneficios de tener unos grupos paritarios que generen innovación y obviamente mayores impactos económicos para la compañía y yo creo que esto ha hecho que hayamos avanzado en Colombia de una manera significativa organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de apoderar y empoderar a las mujeres en los diferentes espacios y sobre todo desde una industria como las tecnologías de información y comunicaciones que está generando tantos espacios importantes que requiere profesionales en materia de tecnología y que solo en Colombia el 30% de estos profesionales que trabajan en esta industria son mujeres entonces yo creo que estos espacios son interesantes yo creo que la promoción de estas políticas de equidad de género son importantes aunque nos parezcan un poco chocantes las necesitamos para apalancar este camino de equidad de género que nos hemos yo creo que puesto en la camiseta y que ojalá lo veamos Elena ojalá lo veamos ojalá que sí y yo también estoy convencida de que promueven el cambio cultural y puedo poner ejemplos porque cuando hay una obligación de encontrar una mujer para algún puesto entonces se ponen en marcha mucha se encuentran en las organizaciones una flexibilidad que de otra manera no hubiera surgido si se encuentra una experta con un perfil adecuado para un puesto pero esa experta no puede estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana entonces empieza la flexibilidad en bueno puedes trabajar desde tu casa no tienes que estar en la reunión de las 10 de la noche vamos a respetar horarios y esos son el tipo de cuestiones organizacionales que muchas veces impiden la inserción de las mujeres el que también el que existen todas estas redes a través de las cuales se encuentran candidatos para los puestos pero las redes son informales y generalmente sobre todo en industrias muy masculinas las redes se van haciendo de voz en voz de hombres y las mujeres no tienen acceso a esas redes entonces cuando hay la obligación de encontrar a una mujer quien tiene que encontrarla se sale de sus redes y entonces empieza a usar otros canales para encontrar a las mujeres adecuadas para esos perfiles yo también creo que estas cotas ponen en marcha esta necesidad de buscar una manera distinta de hacer las cosas y ese es el cambio cultural coincido totalmente y quiero aclarar que no necesariamente estoy a favor de las cotas creo que es un mecanismo que ayuda y ya dije cuando yo era joven directamente no creía en eso pero después me di cuenta que con el mérito no alcanzaba bueno gente les agradezco muchísimo la participación el tiempo y la pasión de todas en este panel en este tema súper interesante esperemos que no pasen no sé 100 años hasta que veamos me impacté con esos números que dio Elena dije ay ya voy a estar muerta para ese entonces pero bueno esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos vean algún cambio parte parte de responsabilidad nuestra y parte también del entorno y les agradezco muchísimo espero que que tengan un buen final de día que estén sanas y bien en sus casas thank you very much Desiree I hope that you're where are you in Germany yes I'm in Europe in Germany in Germany oh Berlin I miss traveling I miss meeting you espero verlas las extraño no me las encuentro ahora solo virtual así que I hope to see you somewhere in the future Dios desiree querida Elena querida Isabel Arantxa creo que se nos fue porque nos pasamos un poco de tiempo pero bueno saludos también virtuales saludos del equipo aquí de Adrián Carballo de Oscar Mezano presidente de CSEATELAT de todo el equipo técnico hay casi una familia detrás mío esto es como un estudio de tele así que saludos de todos y bueno mis abrazos distantes desde Buenos Aires para todos ustedes gracias gracias hasta luego seguimos en contacto adiós muchas gracias gracias